Hora cero, hora cero, ya entramos Lo están siguiendo hermano, lo están siguiendo Me mostré un modo asustado Y es que no te puedes sentar sola Bien, 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 bien Bueno John, la situación está grave Listo, listo, listo Ya, no se preocupe Vayan, sáleme eso Sí señor Más abajo Si sabías que Encontraron el cuerpo de Eric Lo sé, pero de todas maneras el corte fue limpio Y no nos comprometió ningún nervio Listo, mi teniente